Bienvenidos una vez más, el video de ahora se va a tratar sobre este maquillaje que hice es un poquito cargado como para cuando te vas a ir a una fiesta o en la noche con tu esposo o con tu novio, con tus amigas y lo hice con esta paletita preciosa que mi amiga Soria me hizo el favor de regalarme es de la marca Makeup Revolution, es una chulada de paleta vean la presentación para comenzar, la presentación está increíble cuando la abres, vean el espejo enorme, los colores que trae esta paleta están divinos están preciosos, la pigmentación está ahí y es una fracción de lo que cuesta la bueno no una fracción, pero es muchísimo menos de lo que cuestan las paletitas de Too Faced me atrevo a decir que la calidad del empaque es mejor este que el de Too Faced si tú te sientas en una paleta de esas, bye bye, o sea ya se arruinó y esta está macizo, con ganas de comértelo pero lo que más nos importa en una paleta son la pigmentación y los colores y esta tiene todo así que voy a comenzar con el video en ella puse un pequeño clip de cómo me hago las cejas no soy la mejor, le trato, le intento pero de verdad, o sea, son mis enemigas como una vez yo se los dije así que vamos a comenzar con el video voy a estar usando un corrector y voy a utilizar este que es el de Wet n Wild y es el de Light Ivory el número 84, 840B aquí lo voy a aplicar este está como que muy claro para mí, pero bueno trato de irme lo más derechita en mi naricita y ahora sí me voy a poner aquí vamos a ponernos en todos lados algo así y le empiezo a difuminar está sellando mi concealer con este polvito que es el de Flower lo encontré en Walmart y me costó como 10 dólares pero trae muchísimo estamos bien empanizadas voy a estar utilizando este polvito que es de Wet n Wild se le borró el nombre pero es de la nueva línea esa que se llama Photofocus agarro, sacudo y empiezo a aplicarlo en donde no puse el resto del polvito del otro, del primero y ahí no sacudí, sacudes otro poquito este polvo también es buenísimo para broncear mi cara voy a estar utilizando este polvito que es de Milani no es bronceador, es polvo pero como para pieles más morenitas y es en el color 07 que es Dark 10 y queda perfecto para broncearte la piel carita de pescadito ok, ahora para la nariz ya saben mi problema con la nariz voy a agarrar esta brochita sacudo y la voy a poner aquí como muy finitamente voy a tratar de hacerlo muy finitamente hasta ahí ahorita está súper marcada porque quiero que se den cuenta como lo hicimos sacudo y ahí yo creo que yo soy una de las personas que más chueca tiene la nariz aquí no sé si alcancen a darse cuenta tengo un hueso no, no saltado brutal vamos a retirar todos los polvos y lo voy a hacer todo junto este polvo te deja muy como que muy blanca esta parte pero me gusta a veces ese look no siempre que voy a estar utilizando este de Santi que lo acabo de comprar y es en el número 06 y vean que bonitos colores me encantó nada más voy a agarrar este de la ruedita sacudo tenemos que tener cuidado porque están súper pigmentados estos y ya se ve un poquito más de color ok como a mí me gusta el look que se ve un poquito más limpio de esta parte lo voy a tratar de limpiar con esta esponjita que se ha vuelto mi obsesión para hacer este paso y tantito polvo translúcido que estoy haciendo y lo voy a traer así hay veces que nada más le pinto hasta acá pero ahorita quiero que los cachetitos se vean redonditos pero por ejemplo si tú eres más llenita no, no hagas este paso o sea nada más hazlo de aquí para acá porque si no vas a hacer que los cachetitos te reluzcan más me puse tantito Fix Plus voy a estar poniéndome un poquito más de iluminador porque ustedes saben cuánto me gusta los iluminadores agarro esta brochita que me costó un dólar en la tienda de Shop Me Say y lo pongo en esta parte agarro con mi dedito y lo pongo en esta puntita me encanta el iluminador yo le voy a hacer con esa si ustedes tienen así como que la nariz saltadita aquí no vayan a hacer este paso yo porque la tengo para adentro todos los polvos se vuelvan amigos y estén juntos voy a empezar a difuminar toda mi cara con este tipo de brochas que les llaman Staples y esta la encontré en Burlington también por 5 dólares vean que bonita es Rosita y es de la marca Bebe y lo pongo en toda la cara así se juntan todos ahora si vamos a comenzar con los ojitos voy a tomar este color que se llama Sway creo que así se dice que es como un color nude están un poquito polvositas pero vamos a ver si si pigmentan como dicen sacudo y esto nos va a ayudar a que las sombras se difuminen más rápido y más chulo ahora voy a estar tomando este otro color que es un papelito y tengo que estarlo bajando que se llama Maleficence lo tomo con la misma brocha sacudo y lo voy a estar utilizando como mi color de transición si pigmentan muy padrísimo vean nada más luego luego padrísimo voy a estar tomando ahora este color que se llama Treat y Knit juntos los dos así que con una brocha así como que puntiagudita tomo los dos colores sacudo y lo pongo ya saben en la misma parte donde lo puso aunque un poquito más abajo esta paleta está divina agarro un poquito de los dos sacudo con la misma brochita voy a tomar este color que es como un azulito y se ve chulísimo y se llama Lost agarro un poquito tiene brillitos y a mi los brillos me super encantan así que lo voy a poner abajito otra vez de donde puse la otra las otras sombras que he estado poniendo agarro otro poquito ya vamos a difuminar todos los colores juntos ok nos vamos a ir por el lado más smoky vamos a tomar este color que se llama Crave que es un como un cafecito super super lindo con brillitos y nada más lo voy a poner aquí en la cuarta parte vean que hermosura de colores y si se fijan no me está cayendo nada de producto aunque están un poquito no mucho muy poquito polvositas pero no me está manchando nada vamos a estar tomando este color que se llama Pursuit que es como un color doradito con brillos no tienen una idea que bonito se ve y lo voy a poner en mi en el resto del párpado donde no he puesto nada de sombra hasta ahí vean este color lindísimo esto es una maravilla ya tengo una paleta preferida mucha limpia vamos a difuminar ese color ahora aquí en medio una brocha plana vamos a tomar el color Maleficent que es el color como cafecito y el color Dust los dos juntos sacudo y lo pongo en mi párpado inferior párpado inferior en la línea de las cejas pestañas le voy a tomar el color Lost que es el azulito y nada más lo voy a poner aquí en este casi el final del ojo hasta ahí vamos a difuminar las orillas creo que este paso no debería de haber sido así pero lo voy a poner lo voy a limpiar estas orillitas con una brochita que tenga que esté un poquito plana y le pones el concealer y ahorita lo vamos a sellar así esto se ven los ojos resaltan un montón claro necesitamos hacer las pestañas para que se vea más chulo lo voy a pasar lo voy a hacer en cámara pero lo voy a pasar muy rápido porque repito no soy una experta pero yo se los prometí que lo iba a hacer y así ya se dan una idea de lo que yo hago no me quedan parejitas no me quedan bonitas pero voy a utilizar este lápiz de NYX que es en el color chocolate antes utilizaba el de Anastasia pero sinceramente no si me gusta creo que hace casi lo mismo y me compro dos de estos con uno de aquellos así que voy a empezar y les voy a hacer rápido para que no se me aburran vean la diferencia que hace una ceja a otra ceja que no está bien hecha la otra es la que siempre me cuesta más trabajo porque tengo la cara chueca la tengo desproporcionada la tengo así como esta parte para arriba y esta parte para abajo es donde más trabajo me cuesta pero ahí vamos lo que hago nada más rápido les voy a explicar que sigo esta línea y me la llevo aquí y hago un trazo después me sigo esta hago otro trazo y de ahí me guío y me guío me guío y me guío Gracias por ver el video. Ahora, lo siguiente que hago, voy a agarrar este que es el Wonder Brow, que a mí me ha funcionado y me ha gustado. No utilizo la brochita, utilizo una que esté así como que angular. Le paso en todo el producto y no me la echo a donde empieza aquí la ceja, sino en otras partes. Bueno, no en otras partes, en el resto de la ceja. Y se va a empezar como que a despintar ahorita, pero no importa porque ahorita le pasamos el lápiz. Y ya cuando no haya producto, ahora sí me la paso aquí enfrente. Y de verdad que te tarda el producto, te tarda la ceja pintada, no tienen una idea. Ahora, con esta cosita la vas a peinar y le vas a pintar los pelitos donde se fueron deshaciendo. Pero ahora está más tieso, así que ya se queda el producto ahí. Y ya no se te va a mover, te lo prometo que no se te va a mover. Y ahora pasamos con la otra, agarro el producto y empiezo por esta parte. Agarro otro poquito y empiezo por esta parte. Y con ese poquito ya tienes para que te tarde todo el día. Agarras el lápiz, la peinas. Y le pintas los pelitos donde se te despintaron. Como se dieron cuenta, el maquillaje fue sumamente sencillito. Sí ocupamos más colores, pero no dejó de ser sencillito. La paleta, ustedes se dieron cuenta qué pigmentación, los colores divinos. Todo sobre ella me gustó. Gracias, Sony, por regalármela nuevamente. Es una de mis consentidas. Y pues espero les haya gustado el maquillaje. Nos vemos para el video que viene. No sé ni cuál sea, pero muchos besitos. Diosito las bendiga. ¡Gracias!